hola a todos bienvenidos un día más a mi canal yo me llamo cristina estáis en coco y romero y hoy vengo a hablaros como siempre de perfume este vídeo ha surgido a raíz de un reel que publiqué en instagram en el que os mostré unos perfumes los que decía que hago con vosotros porque realmente son perfumes que me pongo muy poco he dejado de disfrutar o quizá alguno de ellos es que nunca lo llegué a disfrutar 100% y bueno creo que es hora de dejarlos marchar de darles otro hogar a estos perfumes porque bueno para tenerlos en una estantería pues no y antes de empezar a hablaros de estos perfumitos os quiero invitar a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía y si os gusta este vídeo pues no olvidéis darle a like y voy a empezar con un perfumito del que os hablé en mi top perfumes de otoño que es este signature de monta de monta y voy a empezar hablando de este perfumito del que ya os hablé en mi top perfumes de otoño se llama signature de la marca montblanc este perfume fuera compra ciegas que realmente no fue del todo a ciegas porque yo había probado una equivalencia de martínez que me había encantado y dije jolín pues si la equivalencia me gusta tanto el perfume original va a ser una pasada y lo pedí y bueno por lo que pasa que a veces la vida nos sorprende y este perfume es mucho más empolvado que esa equivalencia que yo había probado la equivalencia era como un poquito más cítrica y en cambio este perfume lo voy a atomizar en papel porque a mí me molesta un poco este perfume y yo sé que este perfume a muchas de vosotras os encanta y a muchas de vosotras os lo recomiendo incluso porque es un perfume muy bonito floral muy dulce pero qué es lo que me pasa a mí pues que mi piel resalta muchísimo la parte empolvada de este perfume y ya sabéis porque lo repito hasta la saciedad que no puedo con las notas muy empolvadas a mí eso se me atalca demasiado y ya lo estoy oliendo ahora y me está empezando a entrar malestar es que esas notas empolvadas y encima que es tan dulce no puedo con él no no puedo con él lo siento muchísimo pero ya os digo que es un perfume muy bonito que a las que sí que os gusten los perfumes empolvados estos puede llegar a enamorar porque es un floral muy bonito tiene y la ni la tiene una muy buena duración pero ya os digo que conmigo no hace química estos perfumes así tan empolvados no puedo con ellos me pasó con de lina exclusivo que también salió de mi colección así que asignaturas de montblanc le digo adiós y ahora voy a continuar con un perfume de chanel que es chance o tendre que es un perfume muy muy bonito y que seguiré recomendando porque me parece que es un perfume que puede gustar a casi todo el mundo que a mí me gusta es un perfume que me gusta me huele a jaboncito limpio floral un poquito también atalcado pero este atalcado a mí no me molesta el problema que tengo con este perfume no es porque me moleste como el anterior que me pone mal cuerpo y es que es imposible o sea no me lo puedo poner en cambio este no me molesta lo único que me pasa con este es que no le doy uso que siempre alcanzó otro perfume anda que el aro de luz está ahí ahora mejor creo nada pues lo siento mucho por el rato que habéis estado ahí con el aro de luz reflejándose pero bueno ya lo he solucionado pues como os decía este perfume cuál es el problema que tengo con él huele delicioso es una fragancia muy rica a mí me encanta como huele es un olor súper femenino fresco floral limpio es una maravilla de perfume pero que me pasa con este perfume pues que no llego nunca a querer ponérmelo que ya veis tú lo que ha bajado nada me lo habré puesto tres veces cuatro veces como mucho pobrecito mío siempre encuentro otro perfume para ponerme antes que este entonces he pensado que bueno que no puede ser que ocurre que ya cuando llega a este punto en el que tenemos tantos perfumes y nuestro amor por los perfumes es tan especial pues yo lo que quiero es que los perfumes que tengo me enamoren me vuelen la cabeza a todos que todos cuando los lleve los disfruta al máximo que que coja ese perfume y diga guau qué alegría hoy que buen rollo este perfume entonces qué me pasa que este perfume decía venga hoy no ya me lo pongo otro día y otro día llega y bueno otro día me lo pongo pues ya no entonces ya se acabó el amor y bueno es un perfume que está muy bien muy versátil que encuentro ideal para cada día pero con el que no siento ese cosquilleo que me gusta sentir con los perfumes un perfumito que tiene un aroma riquísimo delicioso es dolce and gabbana light blue forever es la última versión de este pasado verano a mí es más deliciosa esta fragancia que el light blue original tiene un toque como un poquito más floral no le noto sólo el limón en el inicio como le noto más al light blue este forever tiene como un poquito más de naranja también no sé no todas las flores blancas mucho más en este perfume a mí lo que es el aroma me enamoran este perfume me encanta y qué me pasa pues que me dura muy muy poquito muy poquito entonces en verano si me lo pongo me refresca me huele súper rico pero en media hora una hora casi ya no lo aprecio me pasa que en lugar de escoger esta fragancia elijo por ejemplo citrus riviera de bdk que es un cítrico en el que sueltan mucho las flores blancas también el neroli riquísimo también y ese es que me dura seis o siete horas entonces pues bueno teniendo los dos que pasa que al final me pongo el otro y este pues tampoco me lo pongo mucho así que creo que este también va a salir de mi colección bueno ahora voy a hablaros de black opium de ips and logan este es un perfume hay que huele rico que a mí me gusta como huele este lo compré a ciegas pero hace muchos años antes de tener el canal incluso y luego vuelo y me huele bien me huele rico es verdad que es un olor que tú cuando lo hueles es bastante genérico y que me pasa que cuando entras a las perfumerías me huele a black opium la verdad este olor a perfumería que digo yo me huele un poco así pero bueno que no me desagrada por mucho que sea genérico yo alguna vez me lo había puesto con vainilla 28 de cayali y me gustaba pero las últimas veces que me lo he puesto he dicho no más no más no me lo voy a esprayar en piel porque me pasa un poco como con el otro de signature que me da malestar cuando lo llevo en piel un rato lo encuentro un poco sintético ya en el fondo yo supongo que también cuando vamos probando muchos perfumes también nos van cambiando un poco los gustos y nos volvemos un poco más quisquillosos entre comillas porque estamos acostumbrados ya a otras cosas y a mí lo que me pasa es que al final me da un poco de malestar me acaba como saturando me acaba como agobiando no me va subiendo los olores me venían ráfagas el otro día que le di la última oportunidad al otro día y dije no por favor ya no más me sentí mal luego al final del día ya me sentía mal me tuve que duchar y dije uff no 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 así que sintiéndolo muchísimo porque es un perfume que yo he defendido he defendido muchas veces cuando han dicho que es un perfume pues de choni que es vulgar que todo eso a mí no me gusta decirlo para nada no se trata de eso no me da igual que todo el mundo lo lleve si a mí me gusta se me da igual que todo el mundo lo lleve yo me lo pongo y si tengo que hacer leyerín con otra fragancia lo hago pero no es eso en mí lo que ha pasado es que me ha dado un malestar que no lo puedo o sea que no lo puedo tolerar entonces por desgracia es que no puedo no puedo ponérmelo se me queda como como ese fondo como muy muy dulce en mi piel como que resalta más lo dulce se multiplica a la parte dulce por mil y como que me empalaga no como que se me hace difícil de aguantarlo y me pasa con otros perfumes cuando son muy muy dulces no es el único hay otros perfumes así muy 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 avainillados como una vainilla un poco sintética que me acaba dando malestar así que para que voy a tener un perfume que me atosigue en la colección no tiene ningún sentido que seguro que hay alguien por ahí que lo disfruta muchísimo y que lo puede tener su colección así que al pobrecito mío black opium le tengo que buscar un hogar donde le quieran más el último perfume del que os voy a hablar hoy es un perfume que me gustó muchísimo cuando lo compré fue realmente amor a primer olfato porque me encantó hablo de terra de joya de giorgio armani la botella me encanta es verdad que la botella me parece súper bonita me encanta el color la presentación la forma como muy agradable me gusta muchísimo y el aroma me gusta o sea yo lo vuelo ahora y me parece muy rico la verdad es un perfume para usar cada día agradable al mezclado un pelincito ambarado tiene un toquecito acuático y me gusta mucho lo estoy oliendo y me gusta muchísimo y entonces qué me pasa con esto pues que me pasa un poco como con black opium que mi piel se multiplica la parte dulce por mil se me va haciendo más dulce más dulce lo más empalagoso y es que para mí este perfume mi piel es mega dulce tiene ese toque de almendra que a mí la almendra también me puede a veces agobiar aunque aquí es muy sutil claro se me va haciendo empalagoso encima tiene ese toquecito de almendra que a veces la almendra me molestan los perfumes no lo disfruto no lo disfruto a 100% este sí que lo tolero más que sin nacho de montblanc este no me llega a causar tanta molestia en el día no lo termino de disfrutar tanto entonces bueno no he tenido desde octubre no me lo he puesto apenas porque los días que me lo he puesto pues eso no lo he disfrutado al 100% y dices vamos para que tener un perfume que te vas a poner y no disfrutas al 100% cuando te puedes poner otros 99 perfumes de tu colección que adoras y que disfrutas y que lo llevas más a gusto que un arbusto pues estos son los perfumes que creo que van a salir de mi colección digo creo porque todavía me da como penilla pero bueno creo que tengo que dar el paso y desprenderme de ellos pero ya os digo espero sobre todo que no se ofenda nadie que si os encantan estos perfumes no lo toméis a mal porque es que a mí también me han gustado yo también los he comprado y me parecen perfumes que vuelen riquísimo que si los vuelan otra persona me van a encantar solamente que yo en mi piel pues conmigo no hacen esa química que me gustaría que hiciesen como otros perfumes que tengo que que me sacan una sonrisa por las mañanas cuando me los pongo así que nada se trataba de cotillar un poquito aquí en familia de contaros mis experiencias con estos perfumes entre amigos y bueno espero que os haya gustado mucho y bueno me encantaría que si os apetece me escribáis en comentarios qué perfumes de vuestra colección tenéis ahí en el punto de mira que no sabéis qué hacer con ellos muchas gracias por pasar por aquí un día más os mando muchos besitos les espero en próximos vídeos hasta pronto